Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy es lunes día 13 de noviembre de 2023. Comenzamos una nueva semana y les traemos la actualidad de nuestro municipio en los servicios informativos. Y comenzamos los servicios informativos haciendo un repaso por esos actos culturales que se han celebrado este pasado fin de semana en nuestro municipio con ese desarrollo de las Jornadas de Tradiciones de Mogán y también con la celebración de esas Jornadas Culturales en Pino Seco. Las 25ª Jornadas de Tradiciones organizadas por la Asociación Folclórica y Cultural El Mocán, dedicadas este año a la lucha canaria, contó el pasado viernes con una exhibición en la Plaza Sarmiento y Coto por parte del Club de Lucha Canaria de San Bartolomé de Tirajana. Posteriormente se celebró en el Centro Cultural El Mocán una ponencia a cargo de José Hernández Moreno El sábado la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico y la Plaza de Pino Seco en Arguiniguín se vistieron de fiesta para celebrar los bailes de taifa organizados por respectivamente la Agrupación Folclórica y Cultural El Mocán y la Asociación de Vecinos Pino Seco, ambos en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán. El baile de taifa en el Casco de Mogán forma parte de la programación de las 25ª Jornadas de Tradiciones. En esta ocasión contó con la Asociación Folclórica El Mocán, con la Parranda Beneguera, Parranda Alcura y la Parranda El Pajullo. En Arguiniguín formaron parte de la denominada Noche Folclórica La Parranda Arguin, la Asociación Folclórica Los Pescadores y la Parranda Guayajares, todas del municipio. Este pasado fin de semana el Hotel Cordial Mogán Playa acogió la jornada formativa sobre neurodiversidad celebradas tanto el viernes, el sábado como el domingo. El Ayuntamiento de Mogán organizó este pasado fin de semana la jornada formativa Abordaje de la Neurodiversidad, Evidencia, Entornos, Familia y Sistema Educativo, dirigidas a profesionales del ámbito educativo y familias con menores con diversidad funcional. Esta formación gratuita costó de tres sesiones de viernes a domingo en el Hotel Cordial Mogán Playa y fueron impartidas por Raico Quesada Calero, logopeda y director de la Fundación NEMO. Estas sesiones formativas brindaron tanto a los profesionales como a las familias herramientas, conocimientos y las estrategias necesarias para abordar de manera efectiva las necesidades de los alumnos y alumnas con neurodivergencias, que en España son ya más de 214.000. Aquí invitamos a Raico Quesada Calero, que es logopeda, y en este caso llevan muchos años trabajando en la Fundación NEMO, en las Islas Valerares, que allí la verdad es que tienen un proyecto bastante importante. Esa experiencia que tiene es muy positiva, traerla en este caso a este municipio y es el invitado que de alguna manera dirigirá todas las jornadas, desde hoy viernes hasta el próximo domingo. Estamos súper convencidos de que va a ser un éxito, es más, nada más abrirle en este caso la apertura del plazo para las inscripciones, las 45 plazas que teníamos se cubrieron, no tardaron ni tres días en cubrirse y llenarse las plazas, por lo tanto entendemos la importancia de esta jornada. Recordad que solamente el municipio de Monja está atendiendo en el servicio de atención temprana prácticamente a 50 menores, por lo tanto seguir ahondando más y escuchando más a las familias que se sientan apoyadas y dándole respuesta a esas necesidades que nos puedan plantear en la administración, pues bienvenidas sean y siempre vamos a seguir apostando por ello. Vamos a hablar de la evidencia científica, de la atención temprana, de cómo abordar la atención temprana y de muchas cosas más. En realidad va a haber un margen abierto para que se traten los temas que el aforo decida. Es muy importante porque todos tenemos unos derechos y estos derechos hay que cumplirlos, no hay que exigirlos, sino hay que cumplirlos. Y son importantes también porque los centros educativos y esos tutores, tutoras, PT, AL, orientadores, inspectores, tienen que tener este espacio también para crecer y para aprender a trabajar en equipo con las familias y hacer que esos derechos se cumplan. El pasado viernes la neuroterapeuta y coach Laudelina Saavedra impartió una formación sobre el abordaje de la menopausia en el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín. Continúan las charlas sobre salud y bienestar que organiza la Consejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán en el mes de noviembre. El pasado viernes, día 10, la neuroterapeuta y coach Laudelina Saavedra ofreció una ponencia bajo el título Plántale cara a la menopausia celebrada en el Centro para la Autonomía Personal de Mogán. Esta jornada ha estado enfocada a ofrecer información sobre nuestro cuerpo, cómo funciona o qué hacer para mejorar nuestro estado, sobre todo para aquellas personas que se encuentran en la etapa de climaterio. El 17 de noviembre, Full Wildness Canaria ofrecerá la charla El Impacto de la Nutrición sobre el Rendimiento también en el CAP de Mogán. Y por último, la activista social Carmen Artiles, autora del libro Eres Perfecta, impartirá autoestima desde la infancia y la adolescencia en el Centro Cultural El Mogán el próximo día 29. Todas las actividades tendrán lugar a las 6 de la tarde, no siendo necesaria la inscripción previa. Las personas interesadas en ampliar información pueden llamar al 928-1588-00 extensión 5101. Mi intención con la charla de hoy, que es plantale cara a la menopausia, es sobre todo, bueno, enfocado obviamente a la mujer, que son las que pasamos por ese cambio, ese momento de la vida. Pero, hombre, también me hubiese gustado que hubiesen hombres para que también nos entendiesen cuando estamos pasando por ese proceso. Muchas de las cosas es que yo considero o he visto por mi propia experiencia que no hay mucha información, no nos dan mucha información. O sea, incluso cuando vamos a ginecólogos o lo que sea, pues que la información que nos dan es mínima. Entonces, creo que es importante conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, qué podemos hacer para ayudarle, cómo podemos, qué cosas o pautas podemos nosotros hacer y cambiar y hasta dónde podemos llegar y cuando no podemos llegar, pues entonces recurrimos a la ayuda de un facultativo. Entonces, mi idea era un poquito, pues eso, ayudarle a que, a las personas que vengan, a que tengan una visión y que tengan, pues, una visión más amplia y un conocimiento más amplio de cómo funciona realmente nuestro cuerpo y por qué cuando estamos en esa etapa de nuestra vida existen esos cambios. Recientemente se ha realizado una formación en nuestro municipio destinada a profesorado de primaria para enseñarles las herramientas que pueden emplear a través del juego del ajedrez con personas con trastorno del espectro autista. El pasado viernes, profesorado de primaria del municipio de Mogán y personas interesadas, acudieron al IES Arguineguín, donde se ha impartido la formación sobre ajedrez y trastorno del espectro autista, enfocada en instruir a profesionales que trabajan con personas con TEA del municipio. Este proyecto es organizado por Olympia Chess Academy, una entidad sin ánimo de lucro que promueve el ajedrez como herramienta educativa y de salud. La actividad se lleva realizando a nivel europeo desde hace tres años con el objetivo de ofrecer técnicas terapéuticas para ayudar a los jóvenes en toma de decisiones, comunicación, socialización o empatía. La formación y partida por el psicólogo y entrenador de ajedrez José Francisco Suárez Roa ha costado de tres días de clases presenciales a las que se sumará más de 20 horas a partir de enero. Como resultado, los profesionales al finalizar el curso contarán con un certificado y los conocimientos necesarios para utilizar el ajedrez como herramienta terapéutica. Y vámonos ahora con la previsión del tiempo para mañana, martes día 14 de noviembre. Ya lo han notado, las últimas horas han aumentado las temperaturas y eso lo vemos reflejado en el tiempo de mañana también. Comenzamos con el archipiélago canario. En las islas estarán prácticamente los cielos despejados, pero sí habrá presencia de nubes altas, sobre todo en la provincia occidental. En la provincia oriental contaremos con cielos más despejados. Aumento de las temperaturas, sobre todo en medianía orientadas al sur y al oeste de las islas orientales y también afectará a la isla de Tenerife. Se llegará a alcanzar temperaturas de en torno a 30 y 32 grados y el viento será principalmente de dirección variable. Continuamos ahora con la isla de Gran Canaria. Como pueden ver en el mapa, presencia de esa nubosidad alta, sobre todo al norte de las islas y también en el centro de la isla, donde también estará persistente una calima ligera en la cumbre de Gran Canaria y también en el resto de islas orientales. En el sur de la isla tendremos prácticamente los cielos despejados, como le veríamos diciendo, aumentarán las temperaturas. Se llegará a registrar hasta 34 grados en zonas de medianía. Y vámonos al municipio de Mogán, viento de dirección variable, cielos despejados, sobre todo por la mañana, quizás nubosidad alta con la llegada de la tarde. Las temperaturas rondarán los 22 grados de mínima y los 32 grados de máxima. Unas temperaturas bastante inusuales para la época del año en la que nos encontramos. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana con más información a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices.